¿Están listos? 1, 2 y 3 ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra's Tears Art Hoy les traigo un reto super cool Muy muy divertido Consiste en que vamos a estar entrando a una tienda Y tenemos solo 60 segundos para agarrar todo lo que queramos Pero el reto de verdad duro va a ser No solo correr para agarrar lo que queramos Sino después hacer unos outfits con eso Vamos a ver que tan buenos somos En combinar prendas bajo presión de tiempo Estoy un poquito nervioso porque me da pena que me regañen Cuando me vean corriendo dentro de la tienda me van a decir ¿Y esa nota qué les pasa? ¿Estás listo? Yo me estoy haciendo pipi, yo no sé si es el nerviosismo Pero yo espero que no nos regañen Te aviso 1, 2 y 3 ¡Hola! 50 segundos Está lenta 40 segundos 30 segundos Tengo que ayudarle Mira, coge este, mira Mi hija está te ayudando 20 segundos 14 segundos 14 Bien, coge un pantalón Un pantalón 4 segundos Acúrate un pantalón Ya, 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 ya Tiempo, tiempo, tiempo Oye, pero agarré bastante cosas, ¿no? Siempre voy a hacer las cosas Ah, vaya ¿Cuánto te costó el chiste? 450 100.000 likes para que haga la segunda parte No, ya no más Este es este tipo de video que solo tiene un capítulo Qué manera de hacer dinero Y sin saber si la ropa me va a quedar o no Ay, Dios ¡Tarán! Y ya estamos aquí en la casa con las compras Vamos a vaciar todo encima del sofá A ver Echarle una ojeada de cerca A todos los que agarran Organizarlo un poquito A ver qué hace Vamos a hablar de aquí, por Dios Esto está precioso ¿Ven qué cool? Una carterita Ay, Dios mío, sí que compré cosas Esto fue lo que me dio producción ¡Qué abuso! ¿Qué me voy a ponerme esto? Además, esto es una talla L ¿Qué es este nombre? Son los más lindos que hay Ay, Dios mío Es que está cool Es que me encantan las cosas rojas Miren qué bello este top Me va a quedar toda la panza afuera Este pantalón ¿Ves qué talla hay por tu madre? Por el apurillo Ay, no dice la talla Ah, sí, es una M Puede ser que este me quede Otro pantalón negro por aquí A ver qué talla es esto M también Vaya, que por lo menos Me fue bien con lo de las tallas Todavía no me fue tan mal Después de todo Pero bueno Nos vamos a cantar victoria Antes de tiempo Hay que ver las cosas puestas Esto está precioso Los labios así Uy, este vestido No lo había visto Ay, mi madre Yo creo que esto va a estar muy costo Para mí ¿Qué talla es? Ay, la S Ay, no sé si me va a quedar Es que yo he encontrado mucho Ay, por aquí tengo otro polomito más Este está bonito también Tadán Hay que ver por dentro Está espaciosa Vamos a ver los outfits puestos Este es nuestro primer outfit Déjenme decirles que el jeans me quedó pintado Así decimos en Cuba Cuando algo te queda de la talla correcta Comenzamos bien, vaya No me puedo quejar Ya estaba preocupada Porque decía Oye, me gasté esa cantidad de dinero Que después todo me quedó horrible Pero miren Vamos a ver si se abre Cool estilo pescador Tadam Miren Es corte alto Y el polomito también me gustó mucho Yo creo que a esta carterita le quedaría cute Está un poquito elegante Pero como esto combina las piedritas con las perlas Creo que la carterita le va bien ¿Qué ustedes creen? Comenten Vayan mirando todos los outfits Y al final yo voy a decretar mi ganador y mi perdedor Y ustedes también en los comentarios A ver si coincidimos Vamos por próximo ¿Qué les parece esta idea de outfit? Jeans con color de mangas largas Que la combinación del leopardo con el rojo Es preciosa Y tiene una tela rica Está suavecito ¿Qué ustedes creen de la combinación? Yo creo que esto también se podría poner con una falda negra Así como de vinil Y las mangas creo que te las podrías poner también así Este también tiene lentejuelas, piedritas, tachuelas Ay qué rico está esto aquí Es como una flor de pelitos Esto se está despegando Una tachuela ya se está despegando queridos amiguitos Vayan comentando cuál les va gustando más Un momento de silencio para esta idea de outfit Esto es para cuando tú quieras llegar a un lugar Y dejar ciegos a todos Con esto seguro nos vas a pasar desapercibida Pero además Chequen estas mangas Producción El único outfit con el que me ayudaste Que según tú era para ayudarme Miren para esto Por eso las mangas te quedan muy largas Porque es muy grande Sí, me quedan muy grandes Pero ese es el más lindo de todos Miren Oye, lo que sí Voy a decir algo Que está como para un videoclip musical O algo así Porque miren como brilla Está súper plin plin Puro sabor tropical ¿Tú sabes que después de todo no me disgusta? No, no, no ve No ve Déjenme ver cómo queda con un cinto ¿Te gusta? Mira el plin plin como brilla, mira 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 Es lo que está mirando es el cinto Porque cuando Karim ve una correa Él se apurota porque piensa que lo vamos a sacar a caminar Y a él le encanta salir a pasear Me siento ahora mismo una constelación Miren para el techo de la casa Mira, mira para el sofá Mira Mira el piso ¿Qué es esto tú? Ya Una bolita de discoteca No, pero el televisor sí Pero lo que íbamos Déjenme probar el vestido con un cinto Porque yo siento que el cinto puede hacer la diferencia Cuando ustedes tengan un vestido así ancho Eso se resuelve con un cinto bien apretadito en la cintura Para no verse uno como una ballena Le quedaría mejor un cinto blanco Pero ¿Qué ustedes creen? Salvamos el vestido Ok, vamos para el próximo outfit Muy bonita la combinación del jean Con esta blusa roja Me gustan mucho las mangas Tiene esta especie de tiras aquí a los lados Para que te las amarre Yo creo que se le pudiera hacer un lazo Pero también un nudito Si le haces un nudito quedan así largas Esto me gusta mucho, mucho, mucho Esto es como una corona aquí La reina Vamos a ver el próximo Estoy tratando de echarlo arriba para adentro Creo que este es el outfit con el que más incómoda me sentiría Ay, siento que todas las mangas se me van a salir de su lugar Ay, qué pena, qué pena Pero sí está lindo este top Es una belleza Pero hay que hacer un poco de ejercicio Para poderlo usar Miren qué cosa más cute Las piedras así Y todos estos detalles Están preciosos Y la parte de atrás Yo me lo puse en el último Pero lo que me gusta es que tiene varios niveles Entonces lo puedes usar o más ajustadito o más suelto Así es como queda la combinación de estas dos piezas Y como el jeans es de corte alto En señas, pero no tanto Vamos a ver el próximo Este sería el otro vestido Plim, plim Como para salir a un club A una fiesta Con las amigas Este está bonito también Lo que es una S Así no puedo respirar en él Así es como queda por atrás Vamos para el próximo Qué cómodo Se siente este pantalón Este outfit me encanta Podría poniéndolo todos los días ¿Qué te gustó más el pulor o el pantalón? Las dos cosas me gustan mucho Y viste bonito también ¿Cuál será mi favorito? Este es otro outfit con el que me sentiría muy, muy incómoda Porque esto está muy corto Y este pantalón A pesar de que es el me queda súper apretado Producción, ten cuidado Porque siento que en cualquier momento Este botón va a salir disparado para allá Y le puede sacar un ojo a cualquier razón Ay, Dios mío A ver, pero la blusita sí me gusta mucho Pero me la pondría Por ejemplo, con el jeans Que tenía el corte alto Y entonces, pues no tengo la panza afuera Con este pantalón no me lo pongo ni muerta La blusita está muy cool Porque ahora se viene usando mucho el tulle Y con todos estos detalles así de las lentejuelas Hace como especie de florecita Se usan mucho las transparencias también Ceci, Ceci El pantalón está bien bonito, la verdad Lo que pasa es que a mí me queda matado Es que es increíble como en ciertas ropas uno usa una talla diferente Porque el pantalón azul es hemi igual que este Y me queda bien Sin embargo, este me queda apretado, apretado Que se me está al salir el almuerzo Y ya este era el último outfit Se acabó lo que se daba A ver, llegó la hora de decretar el outfit ganador y el outfit perdedor Si fuera por comodidad creo que me quedo con el pantalón azul y la blusita de labios Pero, pero, pero como fashion así me quedaría con el jeans que me encantó Y la blusa roja Y el perdedor Ay, 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 el perdedor está entre el que cogió producción que me queda enorme ¿Cómo es eso? ¿Va a ser para tus rojas y tú? ¿Cómo va a ser el perdedor? A ver, esta combinación me gusta pero me siento incómoda con ella Porque me aprieta mucho Ay, sí, yo voy a decretar como perdedor el que tú escogiste producción, lo siento Lo siento mucho El mejor de todos Ustedes se imaginan que con el outfit perdedor de este video yo hiciera mi roja Déjame dicho en los comentarios Que quiero saber, estoy curiosa ¿Cuál de estos outfits es tu ganador y cuál es el perdedor? A ver si coincides conmigo Se me acaba de ocurrir algo Ustedes se imaginan hacer este reto Pero con los ojos tapados Eso sí que sería un reto extremo Si este video llega a los 200.000 likes Que estoy pidiendo bastante Me atrevo a hacerlo Y chirrín chirrán hasta aquí el videito de hoy Yo espero que te haya gustado Si fue así ya sabes lo que tienes que hacer Regalarme que un like, like, like Y si eres nuevo por aquí te quedaste viendo el video hasta aquí Pero que tú estás esperando Suscríbete y nunca más estarás triste Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video ¡Mua!